¿Cómo estás, mi niño? Muy bien, por seis años la semana que viene. ¿El día tiene seis? ¿La semana que viene? No, la adolescente. No, la adolescente. ¿Te has visto? Muy bien, bueno, bueno. ¿De dónde sabes qué es la historia? Aquí, por favor. Aquí a todas. Igual, igual. ¿Estáis igual? Mira, ahora estáis aquí. ¿Para qué vas? Espero que no quito. Espera. Uy, que seren datos, si es flavo aquí. Es que se han cumplido. ¿Por qué haces que no se encuentras en ese tipo? Gracias. 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 Luego nos hacéis un poquito de fotos... ¿Of course? De Photoshop. Primera campaña de Rusia. Es sexy y elegante, las palabras se las van a repetir todo el tiempo, pero es muy sexy, muy elegante, muy mujer y sin miedo a incorporar todas las partes del juego, de la lencería. Hemos hecho tantas cosas con ellos, tantas cosas con ellos. ¿Cómo está la moda íntima? Bueno, porque la moda íntima supongo que juega un poco a los límites y con el pudor, es muy difícil enseñar sin que sea vulgar y ellos son artistas en enseñar y que sea elegante, y enseñarlo todo elegantemente, entonces eso yo creo que es una virtud enorme. ¿Cómo se me podrías definir a Andrés Sardá? Pues Andrés Sardá para mí es un gran diseñador español y sobre todo una gran persona a la que le tengo mucho aprecio, tanto a él como a su familia, creo que han hecho un equipo humano fantástico, han trabajado muy bien y han sido revolucionarios en enseñarnos todo aquello que no nos habían enseñado. La ropa interior de la mujer la llegó a hacer y la está haciendo tan bonita que apetecía enseñarla. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hablar de Andrés Sardá es hablar casi de una mujer antes y después, cómo estaba después de un ropa interior. Encontrar una mujer antes de Sardá y después de Sardá ha cambiado, ha cambiado la elegancia de también en la antesala de la desnudez, que es la ropa interior. Bueno, sexy, sobre todo muy sexy. Es una ropa, mira que a mí lo de desfilar en ropa interior nunca me ha fascinado demasiado, pero con Andrés Sardá sabía que estaba todo tan cuidado, o sea, desde la puesta en escena hasta los diseños, como desfile, como creación, siempre me ha dado muchísima tranquilidad. Bueno, yo creo que lo que él hace en la ropa interior, yo creo que es uno, a mí, de los que mejor gusto tiene y sobre todo más particular. Yo tuve la suerte de que hiciera uno de los vestuarios para Enramblao II, uno de mis espectáculos, y bueno, realzaba la belleza de la mujer dentro de la sensualidad y de la picardía esa que tiene que tener la ropa interior, ¿no? Hombre, yo creo que es el mejor interiorista del mundo, ¿no? Interiorista de mujeres. ¡Vamos!